Welcome to Miami, sobre todo que las mujeres aquí en Miami las necesitamos rápidamente porque esta semana que viene hay un gran evento para las mujeres y tengo al creador hoy aquí en el estudio junto a un speaker que nos va a hablar de algo que se denomina Women in the City Miami, mujeres en la ciudad de Miami y él es Jeremías Martorell. Gracias, Rafa. Bienvenido Jeremías y César Espinosa que es uno de los speakers. César, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a entrar, como dicen, los pollos al grano para que entonces tú le cuentes exactamente qué es lo que va a pasar esta semana en Miami donde las mujeres nos van a invadir. Bueno, siempre nos tienen invadidos, pero en esta oportunidad nos van a invadir en un lindo proyecto que tienes. Adelante. Así es. En Miami vamos a celebrar el Día Internacional de la Mujer que es el 8 de marzo. Estaremos en el Miami Airport Convention Center desde el 5 al 8 de marzo. Cuatro días convocamos a mujeres de más de 27 países. Nos están visitando desde Suiza, desde Canadá, Colombia, Ecuador, Argentina, Uruguay, México también viene una representante. Es un momento donde logramos convocar a estas grandes líderes para continuar empoderando a la mujer. Pero uno diría, no es fácil, sobre todo, reunir a tantas mujeres, a tantos emprendedores y sobre todo hombres, ¿no? Porque uno diría, bueno, entre mujeres ellas se entienden, pero los hombres, el caso tuyo que ha sido, y tú que estás de speaker, ¿cómo ves esa dinámica? ¿Por qué se logra? Así es, bueno, creo que justamente por ser un hombre el que convoca a todas estas mujeres líderes ha funcionado. Yo a través de un año más o menos estuve tanteándolas y viendo si ellas aceptarían una convocación de un hombre para reunirlas a todas en un solo lugar. Y vamos a tener diferentes speakers, más de 100 speakers de diferentes edades con diferentes temas. En este momento tenemos a César Espinoza, que va a ser uno de los speakers, yo lo llamo a él un líder de emprendedores jóvenes. Wow, y exactamente cuál va a ser tu dinámica, cuál va a ser tu... Yo voy a estar hablando muchísimo sobre el éxito que tienen que, y la mentalidad del éxito que tienen que tener todos estos emprendedores. Y cómo pueden encontrar ellos su máximo potencial gracias al emprendimiento. Claro, en la generación tuya. Sí. Básicamente, digamos que estamos hablando un poco de Generación X y Millenials, que tienen un poco la película diferente. Bueno, tú de pronto eres X, yo soy Baby Boomer. Tenemos un poco la dinámica distinta, ¿no? El Millenial de un día anda inmediato, eso. No, pero yo digo que cuando tú te rodeas de las personas correctas, por lo menos yo todo el tiempo con Jeremías, como que la mentalidad de emprendedor se te pone a millón. Es una mezcla interesante. Es una mezcla interesante. Y vas entonces a dictar una charla emprendedora para esas personas que van a ir al evento. Sí, personalmente voy a estar el día jueves 5 de marzo, pero como ya sabes, el evento va a ser de 5 al 8 todos los días, full día. Va a haber muchísimas personas súper capacitadas para empoderar y pues inspirar a todas estas mujeres. Claro. Ahora, recordemos una vez más, es un sitio muy especial aquí en la ciudad de Miami, cerca del aeropuerto, que es el Double Tree. El Double Tree, aquí es un evento muy especial para obviamente compartir con todos ustedes. ¿Y es gratis? ¿Hay que pagar? ¿La gente cómo llega? Hernán, hay muchísimos talleres gratis, aparte de estos que son... De capacitación. De capacitación, correcto. Verónica Ruiz del Vicio, si no estoy mal, es una gran... Verónica Ruiz del Vicio, va a estar con nosotros. La quiero mucho. Laura Chimara también. Laura Chimara también. Javier Jaimes de A la Ex, por ahí también lo vio. Correcto, Javier de A la Ex. No, no, yo estoy conectado porque entre otras, de pronto no les he dicho, nuestra tele internacional y puntualmente Trendiano forma parte de este proyecto donde también vamos a acompañarlos, vamos a hacer las entrevistas allá con todas las personas. Buenísimo. Sobre todo porque yo considero que es muy importante empoderar a las mujeres latinoamericanas, si tú lo estás haciendo muy bien, reuniéndolas, qué mejor que la capital del sol, aunque a veces el frío nos lleva a estas circunstancias casuales, pero sigue siendo esa magia de Miami venir, convocarse y hacerlo. Reiteremos una vez más, va entonces jueves, viernes, sábado y domingo. Así es. Cuatro días consecutivos. De nueve a nueve, de nueve de la mañana a nueve de la noche. De nueve a nueve de la noche. Doce horas. Si la gente quiere de pronto tener un poquito más de información, ¿dónde accede? Hay una página web donde accede. Así es. Nuestra página web es inthecityofficial.com y si quieren entrar también a nuestro Instagram es women.inthecity, arroba, women.inthecity. Bueno, ya sabes y ya saben todos ustedes, estaremos con mucho cariño acompañándolos durante esos días. Haremos presencia, Catalina ya va a estar acá y como buena representante ya también estará. Y por supuesto, encantado yo de acompañarnos un buen rato en este gran proyecto de antemano. Todos los éxitos para ti, Javier. Claro que sí. Y este es el primer año sembrando y no tengo la menor duda que van a ser grandes éxitos. ¿Qué tal esta nota? Chévere, ¿verdad? Compártela y suscríbete con tus amigos, con tu familia, con cualquier persona aquí en nuestro canal de YouTube.